Una y otra vez, sí, Mercedes, para ti, Perú. Recuerda, cariño mío, cuando juraste quererte, tomándome entre tus brazos nunca, nunca olvidarme. ¿Dónde están esas promesas que duraste ante la etapa? ¿Dónde están esas promesas que duraste ante la etapa? ¿Dónde están esas promesas que duraste ante la etapa? ¿Dónde están esas promesas que duraste ante la etapa? ¿Dónde están esas promesas que duraste ante la etapa? ¿Dónde están esas promesas que duraste ante la etapa? ¿Y si los dos competimos a que le rodea y querernos? ¿Y si nunca fuiste sincero al decir que me querías? ¿Para qué seguir fingiendo? Más cariño, más cariño Tú has podido llorar mía Así es mejor para los dos Cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir Al saber que pienses tú, a qué tanto lloré Cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir Al saber que pienses tú, a qué tanto lloré Cómo no voy a llorar, cómo no voy a llorar Cómo no voy a llorar, cómo no voy a llorar Dale, así, Jesús Torres Cómo no voy a llorar, cómo no voy a llorar Cómo no voy a llorar, cómo no voy a llorar Cali duro, cali duro, cali duro Así, así, así mi amor Te costanito, te costanito, así como te gusta Cali duro, cali duro, cali duro Eso es solo tuyo, solo tuyo Pérez, cali duro, cali duro, cali duro